¡Suscríbete! La llegada del técnico asturiano ha supuesto una importante inyección de ilusión para la afición azulgrana, que podrá disfrutar en el duelo ante el Elche del estreno oficial de algunas de sus nuevas estrellas. Así, Iván Rakitic, Claudio Bravo y Jeremy Mathieu apuntan a titulares en el primer once de Luis Enrique, mientras que las otras tres caras nuevas de la plantilla causarán baja en esta primera jornada. Luis Suárez por sanción y los lesionados Vermaelen y Ter Stegen deberán esperar para debutar ante su nuevo público. Quien sí parece que llegará en buenas condiciones a la cita es un Neymar Jr. ya recuperado de la lesión que sufrió en el Mundial, por lo que la responsabilidad ofensiva del equipo en esta apuesta de largo recaerá sobre los hombros del brasileño y también sobre los de un Leo Messi, que quiere recuperar esta temporada su versión más letal. De entrada el primer reto es mantener la buena dinámica de los últimos años en el estreno liguero y es que el Barcelona lleva cinco años seguidos goleando en esta primera jornada. El año pasado, por ejemplo, el conjunto azulgrana pasó literalmente por encima del Levante, al que superó por siete goles a cero. El Elche, por su parte, afronta su segunda campaña seguida en la élite, con el objetivo de consolidarse entre los mejores. Para ello, Fran Escribá dispondrá de una plantilla con muchos cambios, especialmente del centro del campo hacia adelante. El conjunto ilicitano ha completado una buena fase de preparación, manteniéndose invicto en sus ocho encuentros de pretemporada y parece listo para este primer gran reto del curso. El año pasado, el Elche cayó derrotado en el Camp Nou por 4 a 0 y esta vez intentará ponerle las cosas difíciles a los catalanes. Y el lunes llegará el turno del Real Madrid, que también empezará la liga como local, recibiendo a uno de los recién ascendidos. Un Córdoba que volverá a disfrutar de la primera división más de 40 años después. La expectación en la ciudad andaluza de cara a este estreno liguero es máxima. Y se esperan más de 4.000 aficionados del Córdoba apoyando a su equipo en las gradas del Santiago Bernabéu. Al contrario que al Barcelona, al Real Madrid se le han atragantado los últimos estrenos ligueros. El año pasado, el equipo blanco solo pudo resolver su debut ante el Betis con este gol de Isco en los últimos minutos. Mientras que hace dos campañas no pudo pasar del empate en casa ante el Valencia. Esta vez, sin embargo, los hombres de Ancelotti parecen arrancar con un punto de forma superior al de anteriores temporadas, tras haber disputado ya las Supercopas de España y de Europa. Tony Kroos y James Rodríguez tienen en principio todos los números para estrenarse en esta liga BBV ante el Córdoba, formando un once plagado de superestrellas mundiales junto a los Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. Frenar al temible conjunto de Carlo Ancelotti es el primer y mayúsculo obstáculo que se le presenta al técnico del Córdoba, un Albert Ferrer con pasado barcelonista y que tratará de dar la gran sorpresa en su estreno en un banquillo de la liga BBVA.